Jalisco reportó 650 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 103.510 casos confirmados desde marzo pasado. De la misma forma, se reportaron 32 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha en el estado, se acumulan un total de 4.459 defunciones confirmadas por la infección.